Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. 12 de septiembre. Hoy conmemoramos el dulce nombre de la Virgen María y la vida del Beato Francisco Maqueda López, Seminarista. El dulcísimo nombre de la bienaventurada Virgen María. En este día se recuerda el inefable amor de la Madre de Dios hacia su Santísimo Hijo y su figura de Madre del Redentor es propuesta a los fieles para su veneración. Francisco Maqueda López. Nació en Villacañas, Toledo. En 1925 ingresó en el Seminario Menor de Toledo. El 5 de junio de 1936 recibió el subdiaconado. Pese a su corta edad, se vislumbraba en su vida una gran madurez humana y una fuerte personalidad. Se destacaba por su resiedumbre en virtudes asésticas y místicas. Era muy dado a conocer, a través de la lectura, la vida de los santos, hacia quienes se sentía profundamente atraído para después imitarles. Siempre estuvo centrado en su vocación. La sinceridad, la justicia y la fortaleza sobresalían en él. Cuando estalló la guerra, el joven Maqueda ya había sido detenido el 23 de junio de 1936 por enseñar a los niños la doctrina cristiana. Fue solo ese día y le pusieron una multa. Después, el 11 de septiembre, fue detenido nuevamente. Arrodillado a los pies de su madre, le dijo, Madre, deme la bendición que me voy al cielo. Mientras sus captores se mofaban de él, Francisco pronunciaba sus últimas palabras de despedida para los suyos. Adiós, Madre, hasta el cielo. Adiós, adiós, hasta el cielo a todos. Fue conducido desde su casa a la ermita de la Virgen de los Dolores, que los milicianos usaban como cárcel y donde tenían apresadas a otras 15 personas más, la mayoría jóvenes. Enseguida, Francisco se les unió. Su intención era ayudarles espiritualmente para la muerte ya muy próxima. Les dijo, preparémonos, esta noche nos llevarán al cielo. ¿Quieren acompañarme y rezamos juntos el rosario a la Santísima Virgen? La invitación fue muy bien acogida, y puestos de rodillas, con toda devoción, rezaron juntos ante la imagen de la Virgen. Sobre las 12 de la noche, vinieron a buscarlos, les transportaron en un camión por la carretera general de Andalucía. Camino del martirio, fueron cantando y rezando, y Francisco, en medio de ellos, con los brazos en alto. Los milicianos le dijeron, ahí está tu padre. Y aunque efectivamente era verdad, porque días antes le habían matado a medio kilómetro, él les contestó, se equivocan, mi padre está en el cielo. Indignados se burlaron, ¿Y aún estás alegre? Imaginándose lo que todavía quedaba, les pidió, por favor, le permitieran ser el último para ayudar a morir bien a sus hermanos en Cristo. Les dejaron casi sin ropa, y a continuación, todos fueron pasados a cuchillo. Fue beatificado por el Papa Benedicto XVI el 28 de octubre de 2007. Otros santos del día de hoy son para que pronto en su vida retomen el camino correcto, y dale fuerzas y sabiduría a aquellos que luchan cada día por mantenerse fieles a su fe. Dulce Virgen María, ruega por nosotros. Amén. Amén.